El asambleísta Eitel Zambrano presentó nuevamente la queja en contra de su colega Rosa Cerda. Esta vez amplió la documentación para que el Consejo de la Administración califique la queja y dé paso al proceso administrativo. Tiene que quedar muy claro que esto no es por persecución, por ningún tipo de esas situaciones, pero si es algo que es de respeto a la institución, que es lo que debemos estar promulgando absolutamente los 137 asambleístas. Estamos hablando del artículo 162, en el literal 2 y 12, donde habla de los deberes éticos que debemos cumplir absolutamente todos los asambleístas. Porque aquí nos estamos jugando algo muy serio, en que si esto no se procesa de la manera correcta como se debe, estaríamos dando los primeros pasos a regresar a la asamblea del 2, 3, 4 por ciento, y eso no lo debemos permitir.